Si queréis las mejores monedas, más rápidas y más baratas, tenéis que comprarlas en SSE Gold, chicos. Podéis comprarlas para cualquier plataforma, son las de mejor precio, os pueden llegar de un montón de formas y además ahora tenéis una promoción en la cual si os logueáis en la página y además tiráis de las ruletas os pueden tocar premios de hasta 20 dólares, chicos. Recordad que cuando compréis ponéis el código MAVE y os darán un 5% de descuento. Tenéis el link abajo en la descripción. ¡Hey, buenas tardes, gente! ¿Qué tal? Soy Mavrik y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el Racing, chicos. Hoy vamos a terminar la tercera temporada con el Racing de Santander. Ya sabéis que se va acercando FIFA 21. Ahora mismo, cuando estéis viendo esto, seguramente queden unas dos semanas más o menos. El día 1 de octubre ya podremos estar jugando a FIFA 21. Quizá antes se saliera una demo, pero sinceramente no creo que vaya a salir una demo. Si por estas fechas, dos semanas antes de la salida del juego no saliera una demo, creo que este año va a ser el primer año que no va a haber una demo. No entiendo el porqué, pero bueno, quizá mañana nos sorprenden y dicen, pues sí, sacamos una demo. No lo sé, yo creo que no la van a sacar, pero oye, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y podamos disfrutar de una pequeña demo antes de que llegue el juego final. Pero ya sabéis, el día 1 empieza FIFA 21. Bueno, nosotros tenemos que terminar ya esta serie, no sé si nos dará tiempo o no, en cuyo caso no nos dé tiempo, pues bueno, será una pena, pero la intentaremos acabar, ¿vale? Hoy vamos a acabar la tercera temporada, la cual pues os voy a enseñar dónde estamos. Estamos en abril, nos queda un partido contra el Sevilla para terminar este mes y partidos bastante importantes como contra el Villarreal, Betis, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. Además hay también el Valladolid. ¿Y cómo está el Racing de Andrés Iniesta en Liga? Pues bien, el Racing de Andrés Iniesta en Liga, chicos, pues está octavo, está contra las cuerdas. Estamos a un punto de la Real, equipo contra el que tenemos que jugar próximamente. Estamos a dos puntos del Villarreal, que por cierto, tenemos un partido menos. Eso quiere decir que si ganamos nos pondríamos con 60 puntos y ya entraríamos en Europa, así que es un partido muy importante el que tenemos que jugar frente al Sevilla, que es el equipo justamente que tenemos por detrás y que dejaríamos a 7 puntos. Como veis, es todo bastante lío, es todo bastante complicado, pero bueno, simplemente pues hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar los partidos, ver si podemos ganar o no y ver si el año que viene podemos estar en Europa. Si no conseguimos entrar en Europa el año que viene, terminaremos la serie en el día de hoy. Si conseguimos hacer la épica y conseguimos entrar en Europa, aunque sea el Europa League, da igual, el año que viene jugaremos la siguiente temporada, así un poco rollo express, e iremos a full a por la Europa League. Así que hoy nos lo jugamos absolutamente todo. Si el Raciones Iniesta no consigue llegar a Europa, nos despediremos de este maravilloso club. Si conseguimos llegar a Europa, tendremos una temporada más, ¿vale chicos? Así que necesitamos el apoyo de todo el mundo. Vamos allá con el primer partido frente al Sevilla. Bueno chicos, bienvenidos al campo del Sevilla, bienvenidos a otro maravilloso partido de Liga Jornada número 34 que tenemos en el día de hoy los hombres al de siniesta que tienen un difícil final de temporada. Tenemos Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, Betis, final de temporada complicado y eso que nos estamos jugando, meternos en Europa, señores. Así que lo tenemos que dar todo. Quedan cinco finales, cinco finales que hay que ganar. Tenemos que ir partido a partido. Así que señores, vamos allá con este primer encuentro frente a los hombres de Julen Lopetegui con un hombre como Xavi López que lo tenemos en racha. Cuatro goles en los últimos tres partidos. Así que vamos allá. Alto, nunca te hablo enfadado, aunque lo esté contigo. O sea, ojo, Xavi. Pues ahí estaría. Puede ser el primer golito. Pues 0 a 1. Pues ya estaría. Bueno, pues fácil, ¿no? Comienzo. Muy buena, muy buena. Primera jugada de gol. La pisadita de Xavi López que está on fire. Cuatro goles en los últimos tres partidos. Pues no, cinco goles en los últimos cuatro. Está Xavi López que para Balón de Oro, eh. Xavi López, Balón de Oro, señores. Madre mía. Él no creo que no llega al metro setenta. Pero claro, está. Ojo. Ozuelo. Va, increíble, ¿eh? Increíble. Increíble. Segunda contra que hacemos en el partido. Y 0 a 2. No, no. Bueno, de locos. De locos, señores. De locos. ¿Cómo lo ha controlado Pozuelo? La remata del gol. Bueno, pues minuto 23 y vamos 0 a 2, eh. No me esperaba yo que esto iba a ser tan fácil. Sinceramente, esta es la misma dificultad que siempre. No la he tocado, pero... Estamos on fire hoy. Madre mía. ¡Ojo, Xavi! ¡Uh! ¡Qué golazo de Xavi López! Oye, oye, oye. ¿Pero esto qué es? ¿Habéis visto el pase? ¿Habéis visto el pedazo de pase? Mira, mira. De Steven Plaza. Y el remate de Xavi López. Casi sin ángulo. Bueno, a ver. Sin ángulo no. Había ángulo, pero era un tiro complicado. Y cómo la va de volea. Madre mía. Mira, qué golazo de Xavi López, señores. Qué golazo de Xavi López, señores. Pues ahí está, señores. Ahí lo tenemos. Victoria frente al Sevilla. Partido que parecía complicado. Y bueno, pues la verdad que se nos ha puesto bastante de cara. Hemos conseguido ganar bastante fácil al equipo de Julen López. Algo que no esperábamos. Pero bienvenido sea esos tres puntitos. Bienvenido sea el partidazo que se ha marcado Xavi López. Con nada más y nada menos que dos golazos en tres tiros. O sea, efectividad casi, casi máxima y completa. Y nada, vamos con el siguiente partido, chicos. Vamos allá. Bueno, chicos. Bienvenidos a casa. Bienvenidos al Sardineros. Segundo partido del día de hoy. Partido súper importante. Bueno, todos los son, ya sabéis. Pero jornada número 34. Llevamos una jornada menos que el Villarreal, ¿vale? El Villarreal tiene una jornada más. Ha jugado un partido más que nosotros. Y lo tenemos dos puntos por delante. Si ganamos en el día de hoy frente a nuestra gente, frente al Sardineros, nos pondríamos delante del Villarreal, repito, con un partido menos incluso. O sea, nos pondríamos un punto por delante de ellos habiendo jugado un partido menos que ellos. Así que es algo realmente importante. Hay que ganar sí o sí este partido. Hay que darlo todo. Así que, chicos, vamos allá a por el Villarreal y a por esos tres puntitos que nos darían ya el pase a estar ahí luchando en Europa. Jugador de modo carrera favorito. Cuando os dice que os va a gustar. Ese modo carrera. Creer en mí. Segunda. Sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Vamos, 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 es la última jugada, es la última jugada, se la mete en propia. Chaval, qué suerte. Madre. He hecho la del pase raso ahí fuerte y se la mete en propia en el último segundo, chaval. ¡Ostras! ¡Ostras! La salvada que nos acabo de meter, tú. La salvada que nos acabo de meter, Kenny Tete. ¡Ostras! Teníamos que ganar el partido y en la última jugada se mete en propia. Bueno, chaval, ya me jodería. Ya me jodería ir empate todo el partido para meterte en propia en el último minuto. ¡Míralo! Y pita al árbitro. ¡Madre mía, chavales! Ya la que nos acabamos de salvar. Dile a quien nos acabamos de salvar, señores. Pues ahí está. Ahí está, señores. Javier Calleja, que no se lo cree, saluda a Iniesta diciendo, madre mía, lo que acabamos de hacer. Empatando todo el partido, la última jugada y se mete en propia. Increíble. Increíble. Nos ponemos por delante del Villarreal. El partido que tenemos que ganar, lo ganamos. Nada, nada. O sea, estamos bendecidos por Dios, eh. Estamos bendecidos por Dios en este final de temporada, chicos. Madre de Dios del amor hermoso. Qué final. Hostia. Vale, chicos. Pues después de ganar al Villarreal, seguimos con un partido menos. Hay equipos incluso como el Valencia, que tiene dos partidos más jugados. Vamos por la jornada número 34 y el Valencia va por la 36. O sea, imaginaos. Tenemos que jugar ahora mismo frente al Betis, que es el equipo que tenemos también por delante. Si ganamos al Betis, le adelantaríamos quizá lo más seguro y nos pondríamos quintos. Porque la Real ya ha jugado su partido. Así que nos podríamos poner quintos. Incluso si jugamos el otro partido, podríamos llegar a adelantar al Valencia. Es que, ojo, que podemos quedar hasta en Champions, eh. O sea, está la cosa bastante chunga, eh. Pero es posible. Nos queda jugar contra el Betis y contra la Real. Contra el único equipo que no nos jugamos nada será contra el Athletic Club. Que el Athletic Club no se juega absolutamente nada. Pero contra el Betis y la Real son los próximos partidos. O sea, tenemos que ir a tope contra ellos, señores. A tope contra ellos. Hay que ganar a la Betis y luego ganar a la Real. Así que, pues a eso vamos, chicos. A por el Betis. Bueno, chicos. Bienvenidos al campo del Betis. Bienvenidos de nuevo. Jornada número 35 para los hombres de Andrés Iniesta. Bienvenidos al Benito Villamarín. Partido importante después de deshacernos del Villarreal. Lo adelantamos en la clasificación. Pero, chicos. Seguimos teniendo una jornada menos. Y el Betis es el equipo al cual debemos alcanzar ahora. Si ganamos, seguramente nos pongamos por delante de ellos. Nos pongamos el número 5 en la clasificación. Y estemos ahí a tiro de piedra ya para poder alcanzar al Valencia. Si es que se puede. Así que, chicos. Muy importante este partido. Tal como el del Villarreal. Todos los partidos que nos quedan son muy importantes. Las cosas como son. Así que, bueno. Pues nos tocará seguir remando. Otro partido más. Así que, vamos allá, chicos. Vamos. Vamos. Vamos, Lugano. Lugano. ¡Qué grande Lugano! ¡Qué grande Lugano! ¡Claro que sí! ¡Qué golazo, señores! Minuto 18. Y Dani Lugano, después de muchos meses lesionado, vuelve a marcar. Vuelve a sentirse futbolista. Golito. 0 a 1. Un gol muy importante para su equipo. ¡Qué grande Lugano, señores! Ha aparecido cuando lo necesitamos. Ha aparecido en el momento justo. Y Lugano que le está dando ahora mismo un gol importantísimo al Racing de Andresito. Y ni esta, señores. Ahí está. Antes que os gusta el calor, os metía en mitad del desierto. Y venga. ¿No te gusta el calor? Pues al desierto. ¡Qué golazo de Lugano! ¡Madre mía! ¡Justo antes de terminar la primera parte! ¡Increíble Lugano! ¡Qué golazo! ¡Madre mía, chaval Lugano! ¿Cómo está en este partido? Mira que desde que había vuelto de la lesión Lugano no había hecho mucho. La verdad, el pobre. No había participado mucho en los goles del equipo ni nada. Pero hoy la verdad que se está saliendo. Tiro desde la frontal. Y qué golazo de Lugano, chicos. ¡Qué golazo de Lugano, chicos! ¡Qué trallazo! Y ahí está. 0 a 2 contra el Betis. ¡Electrico! Por títulos. Luego quizás en la vida real no lo sean. Por juego o por no sé. ¡Ojo, Xavi! Pues ahí está, señores. Pues el 0 a 3. Pues ahí lo tenemos, señores. El 0 a 3. Xavi López, señores. Xavi López. Xavi López. Ahí está. ¡Qué buen toque! Y encima con la diestra, eh. Xavi López con la diestra, señores. Xavi López con la diestra. Let's go. Pues ahí está, señores. Ahí lo tenemos. 0 a 3. Pues ahí está. Es el gol del Betis. Muy bien, tú. Vaya cagada. Vaya gol más lamentable. Pero bueno, así gol. De Borja Iglesias, chicos. Ahí está. El centro por la derecha. Encima había aquí el rebote, como siempre. Y encima parecía que estaba como fuera de juego, ¿no? Borja Iglesias. Llamarme loco, pero estaba un poco fuera de juego. Bueno, o sea, quizá había un lateral, no sé. Pero bueno, ahí está. El 1 a 3. Pues ahí está, señores. Podríamos tener alguna oportunidad de podernos meter en la Champions, que eso ya es bastante más complicado. Bueno, chicos. Bienvenidos a NoMeta. Bienvenidos a otro gran partido. Sí, hoy día de partidos. Hoy full partidos. Hoy el episodio puede que quede un poco largo. Pero es importante. Jornada número 36. Sí, ganamos hoy aquí frente a la Real. Llevamos una racha muy buena. Pero eso sí, tenemos al equipo cansado. Partido entre semana. Estamos recuperando. Esta es la semana de recuperación de esa jornada de menos que teníamos. Así que tenemos al equipo cansado. Tenemos que venir con el equipo un poco B, ¿vale? Muchos cambios. Entra por ahí Montes. Sale Salisu. Entra Larra. Entra Meneces. Entra Steven Plaza. Muchos cambios en el equipo. Para intentar ganar a una Real, la cual si ganamos los 3 puntos, pues alcanzaríamos al Valencia. Si nos pondríamos cuartos y podríamos entrar en Champions. A falta de dos jornadas para terminar la Lega. Así que partido extremadamente importante si queremos seguir luchando por intentar entrar en Champions. Así que vamos allá. Steven. ¡Toma! Va, de locos, ¿eh? De locos como estamos jugando en este último episodio. De locos como estamos jugando en este último episodio. O sea, que chicharro de Steven Plaza. Primer tiro del partido y he reventado las telarañas. O sea, es increíble. Vaya tirazo de tiro por tirar porque he dicho, bueno, pues tiro a ver si hay suerte. Y sí, sí, sí que ha habido, sí. Vaya tiraco de Steven Plaza. Sí, sí, estamos metiendo palizas, ¿eh? O sea, está siendo brutal. Madre mía. ¡Qué grande! ¡Xavi! ¡Claro que sí, Xavi! ¡Claro que sí, Xavi! ¡Claro que sí, Xavi! Pues ahí está. Estamos sufriendo un poco. Pero llega Xavi. Y mete el gol. Y mete el 0-2. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Menos malo porque estamos sufriendo un poco. ¿Cómo le deja pasar? Ha dejado rotísimo al central. Y qué golezo. Qué golezo que le acaba de meter a la Real, señores. Qué maldito golazo de Xavi López. Otro más. No sé cuánto lleva, pero otro más. No sé si por qué no contaban con él o no sé. Pues otro gol. Oye, de verdad, lo de Xavi López. Lo de Xavi López no es normal. Mete goles como panes. O sea, cada maldito tiro que hago, macho, va a portería de Xavi López. O sea, es... Es que es una locura. Es una locura Xavi López, tío. Es que da igual que tire fuerte, que tire con tiro de calidad. Todo lo que tira lo mete, macho. Xavi López está loco. Está loco, tío. Míralo. Míralo. El tiro. Ah, está loquísimo. Está loquísimo. La mala suerte que está teniendo es que no le están dando la oportunidad en ligadas superiores. En primera, pero si no. Pues ahí está. Pues bueno, pues el gol de honor no va a servir de mucho. Pero ahí está. Golazo de la Real, la verdad. El remate de Isaac, muy bueno. La picadita y la volea del delantero sueco para poner el 1-3. Que bueno, pues no va a servir de mucho. Pero al menos, pues el golazo está ahí. Muy sobrado, eh. Muy sobrado. Pues bueno, chicos. Ganamos en la Real 1-3. Otro gran partido de los hombres de Andrés Iniesta. Que parece ser que siempre en los últimos minutos nos tienen que marcar algún gol, macho. Yo no sé qué pasa, pero siempre nos tienen que meter algún gol. Pero bueno, tampoco me voy a quejar. 1-3. Ganamos. Y vamos a ver cómo está la cosa en la clasificación. Bueno, señores. Pues después de estos partidazos solo quedan dos jornadas. Y bueno. Vamos, quintos. Vamos, quintos. ¿Podríamos quedarnos fuera? Sí. Si la Real, pues ganara sus dos partidos y nosotros perdiéramos los dos partidos. Estamos empatados con el Valencia. Nos gana el Valencia por goles. Por diferencia de goles, ¿vale? ¿Nos podemos meter en Champions? Sí. Pero deberíamos ganar los dos partidos que quedan. El Betis también nos podría adelantar. En Europa League lo más seguro es que ya estemos casi casi. No matemáticamente, pero lo más seguro es que estemos. Vamos a ver qué partidos tienen ellos. Porque, eh... Vale. El Betis tiene que jugar contra el Levante. La Real Sociedad contra la Sasuna. Así que deduzco que pueden ganar. Y el Valencia contra el Leganés. Lo tienen bastante fácil las cosas como son. No lo tienen muy complicado. Y en la siguiente jornada tienen que jugar, pues... Vamos a ver. Nosotros contra el Valladolid en la última jornada. El Valencia contra el Sevilla. Ojo, cuidado. La Real Sociedad contra el Leganés. Y el Betis contra el Depor. Todos equipos de la tabla baja. O sea que hemos tenido un poco de mala suerte. Porque todos los equipos contra los que tienen que jugar son Depor. Sasuna, Leganés y Levante. Que están todos en la tabla de abajo. La verdad, no hemos tenido muy buena suerte. Pero chicos, vamos a simular. Vamos allá contra el Athletic. Tengo fe en el equipo. Venimos de una muy buena racha. Ellos vienen de perder. Y ahí está, menos mal. Xavi López con otro doblete más. De locos este hombre. De locos Xavi López. 2 a 1. Y con esto ya sí que creo que matemáticamente deberíamos estar en Europa League la próxima temporada. Vamos a verlo ahora. Vale, señores. Última jornada de Liga. Último partido de la tercera temporada con el Racing. Y chicos, estamos en el quinto puesto. Ya no podemos perder el puesto de Europa League. Como veis, la Real ya no puede alcanzarnos. Como mucho podría eliminar al Real Betis. Balompié de esa posición. Pero nosotros ya no. Lo único que puede pasar es que el Valencia contra el Sevilla palme. Y nosotros ganemos y podamos estar en Champions. Todo depende de que el Sevilla nos eche una mano y gane o empate contra el Valencia. Así que vamos a ver. Vamos a mirar también la tabla baja. Que no la he mirado. Es verdad. Vamos a mirar la tabla baja. Vamos a ver cómo está el tema de los descensos. Que también es interesante. Vale, el Leganés está ya fuerísima. No ha ganado ningún partido en toda la temporada el Leganés. Ojo, cuidado. El Leganés no ha ganado ni un solo partido contra quien jugaba contra la Real Sociedad. Bueno. El Osasuna que ha ganado solo dos partidos. Y el Depor. Nah, ya han bajado. Ya han bajado. O sea, el Valladolid no se juega nada. El Valladolid no se juega absolutamente nada. Así que bueno, vamos a ver qué puede pasar, chicos. Vienen de perder tres partidos seguidos. Nosotros venimos de ganar muchos partidos. Y ahí está. Ganamos 1-4. Dependemos ahora mismo solamente de que el Sevilla haya empatado como mínimo. Como mínimo que haya empatado contra la Valencia. Chicos. Por favor. Con la música. Con la epicidad. Decime. Decime que estamos en Champions. Por favor. Estamos en Champions. Grandes. Vamos. Vamos. ¡Qué grande Sevilla! Grande Sevilla. Grande Sevilla, chicos. Que grande Sevilla, grande. Sevilla. Vamos a poner el himno de Sevilla. Vamos a poner el himno de Sevilla. Los del Betty está para los oídos. Los del Betty está para los oídos. Vamos a poner el himno del Sevilla. Sí, sí, sí. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo, chicos. Chicos, hay que ponerlo Hay que poner el himno del Sevilla Ahí está el Sevilla El Sevilla que ha conseguido Empatar, empatar contra ellos Genial, maravilloso, me sirve Me da igual, por favor, vamos a poner el himno del Sevilla Himno del Sevilla Himno Sevilla, arrebato Ese mismo, vende Ejemplo de Sevilla mía María roja y blanca Del Sánchez Pizjuán Y me acabo de dar cuenta De que sí, Barcelona y Real Madrid Han empatado en todo, 32, 38 jornadas 33 partidos ganados, 3 empates 2 derrotas, 98 goles a favor, 20 en contra 78 de diferencia, y ha ganado el Barcelona Supongo que por amarillas O sea, habían sacado más amarillas y rojas al Real Madrid Y creo que va así O por enfrentamiento directo Porque puede ser que uno de los partidos que ha perdido el Real Madrid Haya sido contra el Barcelona Y seguramente sea eso Así que, ahí está señores Estaremos en Champions la próxima temporada Yo que pensaba ya acabar la serie Porque decía, va, es imposible que nos metamos en Champions Pues no señores Finalmente en la cuarta temporada vamos a conseguir estar en Champions Eso sí, nos quedan pocos días para que llegue ya FIFA 20 Así que nos tenemos que dar prisa Y bueno, la siguiente temporada la haremos así un poco express Seguramente la pase un poco por encima No sé si haré directos o cómo la terminaré Obviamente si la termino, la terminaré en directo Pero lo que es la temporada quizá la pase o la adelante yo un poco Y bueno, tenemos dinerito para la próxima temporada Tenemos una plantilla que es, bueno, con la que hemos continuado Tendremos dinero para hacer buenos fichajes seguramente Bueno, pues mejorar un poco pues el equipo Porque la semana que viene Bueno, la semana que viene, la temporada que viene Mejor dicho Tenemos que empezar a hacer ya la lucha por la Champions Nos dará igual el resto de competiciones Iremos, bueno, pues simplemente a por la Champions y ya está A ver si, pues bueno, yo qué sé Épicamente la podemos ganar O si, pues no se puede Y si quedamos terceros en el grupo Ya sabéis que iríamos a Europa League Y el Europa League, bueno, lo tendríamos un poco más fácil Para poder fichar y esas cosas Pero bueno Dicho esto, espero que os haya encantado esta tercera temporada Seguiremos, seguiremos la serie Yo tenía en mente terminarla si no llegábamos a Europa Pero hemos llegado Así que continuaremos una temporada más Será un poco más rápida, ¿vale? Haremos tres episodios como mucho Para terminar esa temporada Pero bueno, la haremos Así que nada, espero que os haya encantado Ya sabéis, dejar un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y os espero en el próximo episodio Con la nueva temporada, chavales ¡Adiós!